Yo sé que tú eres, yo soy tu hombre y tú mi mujer Yo sé que me quieres y yo te lo di todo Pero me hieres, amor, y mi corazón se muere Siento que te alejas de mí Dime qué te pasó, tú no eres así Si tu amor se apagó, dímelo de frente estoy aquí Si el problema soy yo y no sientes nada por mí Dímelo y yo me marcharé, que Dios apiade de mí Dime qué te pasó, tú no eres así Si tu amor se apagó, dímelo de frente estoy aquí Si el problema soy yo y no sientes nada por mí Dímelo y yo me marcharé, que Dios apiade de mí Y abrimos el conservatorio musical Mi mujer yo sé que me quieres y yo te lo di todo Pero me hieres, amor, y mi corazón se muere Siento que te alejas de mí Dime qué te pasó, tú no eres así Si tu amor se apagó, dímelo de frente estoy aquí Si el problema soy yo y no sientes nada por mí Dímelo y yo me marcharé, que Dios apiade de mí Dime qué te pasó, tú no eres así Si tu amor se apagó, dímelo de frente estoy aquí Si el problema soy yo y no sientes nada por mí Dímelo y yo me marcharé, que Dios apiade de mí Y la tumba re tumba Y la tumba re tumba ¡Shh! ¿Qué es el qué te apagó? ¿Qué es el qué te apagó? ¡Toc, toc! ¿Qué?